Se ponga, digamos, a disposición de su cuerpo de tratar de llevar, digamos, una vida saludable. Y hay una gran cantidad de caries, pérdidas de elementos dentarios. La actualidad, digamos, en la que estamos viviendo, donde no hay, digamos, un recurso económico importante, los pacientes también no pueden a veces acceder a rehabilitaciones, por lo tanto es que nosotros estamos tratando de dar lo mejor de nosotros desde la parte pública y también apoyando, porque tenemos una parte, digamos, que son obras sociales. Por ejemplo, APO colabora muchísimo para aquellos que tienen la posibilidad de hacerse una atención privada o una atención, digamos, en la parte de los consultorios, que está por fuera de la parte pública, pero que colaboran en que la ciudadanía tenga una buena salud bucal. Por eso es muy importante el conjunto, no solo la parte privada o la parte pública, sino trabajar en conjunto para que esto lleve, digamos, a la mejora de toda la comunidad. ¿Cuál es el horario de atención? Nosotros acá en la parte de Casa Central de Odontología atendemos de 8 a 12, sigue abierto el servicio y después se retoma la atención de 2 de la tarde a 18 horas. Pero en los centros primarios tienen esta misma modalidad y en los hospitales tienen guardias odontológicas también. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la comunidad? Bueno, fundamentalmente el paciente tiene que tener una buena higiene bucal, que es lo fundamental para que esto permita que el paciente tenga una boca sana. Tres veces por día cepillarse después de cada comida, tener una alimentación saludable, que es lo que le va a permitir también tener defensa, le va a permitir tener, digamos, al paciente una buena, digamos, un buen desarrollo de la parte física. Bueno, ahí está lo que decía Arnaldo Fernández Martínez, coordinador del área de odontología de la provincia. Bueno, datos importantes, sobre todo, muchas consultas, un gran equipo de profesionales, con un trabajo interdisciplinario con los centros primarios de salud, algo que es fundamental tener en cuenta también, ¿no? Porque, bueno, no solamente el área de odontología, propiamente dice, es la que te brinda la asistencia en la salud bucal, sino que también se puede ir a consultar en los distintos centros primarios donde hay un odontólogo y, posteriormente, se procede a todo el procedimiento, valga las adonancias, que tiene que ver con si hace falta una limpieza, habrá limpieza, si hace falta una remoción de una pieza, y en muchos de los casos que, dentro de las posibilidades, se atiende también el tema del ejemplazo, ¿no?, de piezas dentarias, que está destinado principalmente para todos aquellos que no tienen la cobertura de la obra social, porque imagínense que hay muchísimas familias de la rioja que consulta, digamos, la salud pública, porque no tiene acceso o a una obra social o no tiene los recursos. Una pieza dentaria promedio hoy oscila entre 80 y 120 mil pesos, para que se den cuenta. Entre 80 y 120 mil pesos, lo que sería la aplicación, digamos, de una pieza dentaria en formato no implante, ¿no?, porque si estamos hablando de implante, estamos hablando de un promedio de entre 300 y 500 mil pesos. Un agreglo que incluye perno y corona, oscila más o menos en los 160, 170 mil pesos. Bueno, digo, para que se tengan en cuenta esos datos, ¿no?, porque ahí a veces uno no nos repara en esas cuestiones, y antes, digo antes, cuando, relacionando obviamente los tiempos, la odontología era más de, ah, tú le estás muy cariado, listo, sacala, listo, sacala. Ahora, venido a este tiempo en donde el odontólogo hace por todos los medios posibles, la posibilidad de, digamos, evitar el reemplazo de la pieza dentaria, es un trabajo muy fuerte que están haciendo, por eso esta prevención de la que hablaba Arnaldo, es fundamental tres veces al día el cepillado, siempre después de las comidas, para garantizar una salud bucal y evitar el reemplazo de las piezas dentarias, porque obviamente lo que valen hace que uno se motive mucho más en cuidarlas, ¿no? Exactamente, exactamente, Rafa. Rafa, perdón, antes de cerrar, te paso al tema anterior nuevamente, porque decías justamente de la renovación urbana, se comunicó también que vamos a hacer, a seguir con la renovación urbana hasta el mes de diciembre, cuando empiece la lluvia, se va a cortar y se va a retomar después, una vez que termine la temporada de lluvia. En abril aproximadamente. Aproximadamente a fines de marzo, abril, abril, sí. Más o menos, con un asfaltado provisorio. Esto va a ser, por el momento, se va a ir comunicando a los comercios, a cada uno que van a tener las vías abiertas dentro del centro, por lo que será el periodo de vacaciones, y bueno, justamente este miedo que había, ¿no?, por el tema de las lluvias. Así que queda poquito tiempo de los que van a hacer estos cortes, van a estar habilitadas provisoriamente las calles. Exacto, y por eso están haciendo, digamos, como que acelerando un poco los procesos para poder llegar a tiempo, para hacer el reemplazo del asfaltado y dejar este provisorio que muy bien mencionás, que va a estar hasta tanto, que pueda culminar la obra que está pensada, el desarrollar todo el año que viene, ¿no? Es decir... ¿Todo el año todavía, Rafa, va a seguir? Sí, por la estimación que tiene la empresa es más o menos, vamos a hablar, tranquilamente, agosto, septiembre del año que viene, ¿eh? Sí, 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 sí. Habría que saber qué es lo que pasó, porque esta obra no demandaba tanto tiempo en principio. Bueno, nosotros hablamos con el ministro de Infraestructura que nos comentaban al aire, que, bueno, empezaron a surgir cosas que no las tenían, o sea, que no estaban previstas, ¿no? Pasó, por ejemplo, que la empresa de energía quería hacer el sotechamiento de las líneas de tendido eléctrico y se daban con que se encontraban en el curso de las calles con el antiquísimo sistema que usaba la empresa Telecom. Sí. Y cuando querés ir a la empresa Telecom, no tenés absolutamente nadie quien te dé una respuesta. Digo, nadie, en el sentido que son todos empleados, no hay ninguna autoridad más que a nivel nacional. Y cuando, bueno, quisieron consultar, le dijeron, oiga, don Telecom, el 5 de abril empezamos la obra. Y la respuesta de Telecom llegó a mediados del mes de agosto. Imagínense, imposible retrotraer la obra para recibir, para hacer, digamos, lo que estaba pensado. Porque, ¿cuál era la idea? Levantar el sistema de Telecom, modificarlo por un sistema, digamos, novedoso, que es, a ver, para explicarnos un poquito más. Hoy, o mejor dicho, antes, Telecom usaba un caño, por decirlo, similar a un poste de la luz. Y ahora se puede utilizar un caño similar a la bajada de luz, el más finito, digamos. Y eso le generaría más posibilidades de sotechamiento de todo el sistema de cableado. Bueno, había que reemplazarlo. Como no lo reemplazó en su momento Telecom, demoraron la obra, y empezaron a trabajar sobre otras obras, u otras calles, hasta tanto solucionaron el tema de fondo, que lo solucionó recién a mediados del mes de agosto, la empresa Telecom, con lo cual se demoró la obra, saque la cuesta unos tres meses, con lo cual estamos hablando de que, tranquilamente, a abril, mayo del año que viene, va a haber todavía mucho trabajo en ese sentido, para finalizar aproximadamente agosto serpiente. Así es, así es, Rafa. Eso es también lo que nos comentaba, y nos brindaba detalles el ministro, hace unas semanas en la radio. Rafa, ¿quedó algo más por allí para comentarnos? No, por lo pronto no. Bueno, estamos esperando que comience la charla-debate que va a brindar Jamón Dupuy, en el salón auditorio de Tribunales, el salón auditorio que se llama Monseñor Enrique Angelelli, ahí va a llegar, en minutos nada más, el abuelo de Lucio Dupuy, en compañía de su señora esposa, Silvia Gómez, y va a presentar esta charla-debate, la jueza Karina Becerra, que es además la titular del Consejo de la Magistratura, y es una de las principales impulsoras de todos los juzgados de familia, que se vayan resolviendo, y además también propendiendo a la celeridad en la respuesta que brinda la justicia a la comunidad, así que la doctora Karina Becerra va a estar presentando esta charla-debate, y posteriormente, si ya Jamón Dupuy, con todos los presentes, van a charlar y van a brindar detalles y formenores de lo que es la ley Lucio, y una vez más el pedido de adhesión, para que la yoloja también sea parte de la adhesión a esta norma a nivel nacional, que garantiza sobre todo el cuidado, la integridad y el respeto de niñas, niños y adolescentes. Perfecto, estamos atentos a eso, entonces Rafa, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos donde está la información. Cuatro minutos allá de las once de la mañana, hoy hablemos de tecnología con el profe Maxi Brom, así que rapidito separamos, tenemos radar de noticias, música, y ya volvemos. La información justa.